Estamos estudiando y desarrollando tecnologías para el tratamiento de wastes radiológicos. Mi nombre es Ana Castro, soy estudiante de Ph.D. y estudiante en Centro Atómico Constituyentes Argentina. Mi nombre es Diana Lago. Yo me encuentro realizando un doctorado en el Instituto Balseiro y mi tema de tesis se centra en el desarrollo de matrices vítiles para inmovilización de residuos. Argentina tiene tres reactores, pero también hay otras aplicaciones de tecnología que generan waste. Por ejemplo, la generación de radioisotopes para la medicina nuclear. Pero también tenemos investigadores de investigación aquí. Industria, la industria usa radioactores. Ellos tendrán generando un tipo de waste. La idea es de convertir el waste en un estado tan cierto que incluso después de ciencias de ciencias de años, la radioactividad no puede escapar del material original. Todas estas herramientas y conocimientos adquiridos nos van a servir para evaluar las mejores condiciones con las que tratar los residuos radioactivos en el futuro. Nos permite no solo resolver los desafíos aquí en este momento, sino también tener en cuenta las próximas generaciones. ¡Gracias!